Free to Play es presentado por ¿Aún no te equipaste para volver a clases? Logitech y su promoción Pop Class lo hacen. Participa y gana. ¿Y por qué no una Pepsi Zero y atreverse a más? Mercado Libre llega gratis en 48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes repetirlo ahí a la cámara, por favor? Es verdad, no lo he pensado, si un monito es un mono, pero un ampiño. Faltó las manitos, pues si eso era... ¿Qué cosa más terrible? ¿Pueden creerlo que yo nunca vi eso? ¿Mi amigo Mac la convocaste? No era un propósito, o sea, le dije, no, ¿por qué? ¿Cómo voy a ver eso? O sea, ya tenía criterio cuando era chico, dije, mírate lo otro, ¿para qué? ¿No le gustó a mi amigo Mac a Juan Andrés Salfate? Opa, nada. Mi amigo Mac igual era como más triste, era como un poco más... A mí me gusta la escena final, donde van en el convertible con todos vestidos, obviamente, ahí es... Es como... Hay que estar muy lobotomizados, o muy volados, no sé, pero no, 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 eso... Bueno, oye, a propósito de alienígenas, de extraterrestres, de mi amigo Mac, de té, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Exactamente, bueno, dentro del tema ufológico, de las distintas áreas que estoy comprendiendo, probablemente una de las más llamativas, más misteriosas, por supuesto, para alguna de las más tétricas, tiene que ver con el tema de la abducción, que a propósito de su palabra, habla cuando una persona es sustraída contra su propia voluntad por alguna entidad no terrestre, al menos. Lo digo así porque a esta altura nadie todavía tiene muy claro, si estamos hablando de visitantes provenientes de otro mundo, de otro planeta, de otra dimensión, del futuro, nosotros mismos, esto tiene que ver más con los fantasmas, con los espectalmas que con los extraterrestres, la verdad es que no está del todo claro. Entonces, sin embargo, hoy día vamos a hablar del tema de las abducciones, pero ojo, porque sucede que el gran canal de documentales, History Channel, este próximo sábado, esta semana, y la siguiente, tiene preparado dos trabajos impresionantes a cargo de quién debe ser a esta altura el referente máximo dentro de la ufología, como es el señor Jaime Maussan. A él le debemos, el investigador mexicano, algunas de las imágenes más increíbles que alguna vez los ufólogos de todo el mundo conversan, él las presentó primero, y esto ha sido por décadas. Entonces, de repente, él va a presentar estos dos nuevos documentales, este 23, cierto, sobre abducidos, y el siguiente sábado, sobre la conexión italiana, y de repente dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una promoción para Chile. Entonces, mira, voy a mandar, voy a hacer un trailer de estos nuevos programas, y ¿saben qué más? Ando generoso, voy a entregar una entrevista, pero una. Una. Solo una. Ah, o sea, sí. Una, sí. Entonces, él dijo, así como ya, era, ¿con quién hablaba? ¿A quién vamos a elegir? Y, ¿salté yo, maestro? Sí, pero es que... ¿Y va bien? Entonces dijo, ¿hablo con este señor? Es que si el hombre sabe, tenía que hacerle, ¿a quién le iba a dar la entrevista? ¿A Diego Chalper? No, usted, vamos a ver. Sí, no, no, no. Tiene imprimir ahí alguna opción que haya hecho. Exactamente. No, ni de Naruto, ni nada. Gracias a nuestro hombre. Bueno, ok. Entonces, hoy día vamos a tener esta entrevista exclusiva, donde pudimos hacerle algunas preguntas respecto a estos dos programas, la conexión italiana y el tema de las abducciones, que con eso vamos a partir, y Jaime Baussan directamente, en su casa de estudio, que tiene una mansión al hombre, nos va a contestar. Oye, yo tengo hartas preguntas, yo tengo hartas preguntas aquí para el que sabe, el maestro. Nosotros sabemos que tú tienes hartas experiencias cercanas también con el tema de las abducciones, con el tema de la ufología. Yo, bueno, siempre lo he contado, pero te lo cuento. Toti, a mí este tema me gusta, pero me asusta. ¿En serio? Me encanta, pero me asusta, así que voy a estar todo el rato así. Voy a estar así todo el rato con los ojos brillosos. Así que yo creo que ya mejor nos sentamos, porque hay harto que conversar. Así que para ustedes, si les gusta, obviamente, el tema de la ufología y sobre todo las abducciones, no se pueden perder este capítulo de Free to Play, que comienza ahora. Ya, nos sentamos aquí, nos pusimos cómodos. Y yo te decía hace algunos segunditos atrás que tengo hartas preguntas sobre todo lo que tú definías como una abducción, es que es una sustracción, obviamente, en contra, así como un secuestro, en contra de la voluntad de la persona. Pero si a ustedes les gusta el tema en su casa y han podido ver muchos documentales y películas, hay gente que busca esto. Sí. Hay gente que pide a gritos que los abduzcan porque quieren en realidad conocer el tema, o son muy curiosos, o tienen ya un tema como quizás incluso un fetiche, no lo digo así como a la broma. Sí, por cierto. Con el tema, obviamente, de los alienígenas. Yo conozco uno. Entonces, ¿de qué es lo que acabas de decir con esto? ¿De fetiche o de fetiche? No, de todo junto. ¿Conociones extraterrestres? Un cazador de fetiche extraterrestres. Junior Playboy. ¿En serio? ¿En serio? No sé, no. Claro, yo sabía Ruby Williams de varios, pero... Junior Playboy actualmente es una persona que está abogada a la... Hoy. Hoy en día. ¿En esto? ¿Ya? Vean su Instagram y habla, bueno, es un poco como una mezcla entre los ángeles y cosas medias como la numerología y el tema de la ufología. Bueno, fíjate que hay algo muy curioso. Porque, por un lado, está el tema de Junior Playboy, que sabemos, digamos, el tipo de personaje. Y, por otro lado, está como Fernando Villegas, que es un comentarista político, digamos, que tiene su Patreon ahí funcionando toda, digamos, en su canal de YouTube. Después de que él un poco saliera de los medios tradicionales. Y él cada tanto toca este tema. Pero, para que les entiendan, estamos hablando de alguien que hace análisis político, de alguien que es filósofo de profesión. Y de repente, dentro de toda la seriedad, donde él dice, ¿saben qué? Quiero citar a tales pensadores respecto al quinto retiro, no sé qué. Pum, mete los temas de abducciones. Y él ha dicho en varias ocasiones que dice que, ojo, que habría que ponerle estadística al tema de la desaparición de las personas en Chile, en cualquier parte del mundo. Porque puede haber algo extraterrestre ahí por medio. Y uno dice, y uno lo mira y dice así, como, ya, te estás haciendo irónico. Claro, le está patinando, ¿qué pasa? O irónico. Y de repente lo sigue escuchando hasta el final y está hablando en serio. O sea, lo que menciono acá es que pareciera que este tema a muchos, no solamente les fascina, como puede gustarte, digamos, algo de carácter esotérico, sino que lo consideran importante, contundente y que es material que necesita ser explicado de una u otra manera. Entonces, es curioso, digamos. Yo en particular debo comenzar este segmento diciendo que yo nunca en particular he tenido una experiencia... Ufológica. Claro. No he visto nada raro. Ni siquiera, o sea, salvo lo que ha visto la gente, no obviamente como en material, como audiovisual, pero así yo, per se, nunca. Pero, y creo que fue una de las mejores explicaciones rápidas, sencillas y concisas que me han explicado con respecto como a la existencia de, bueno, que obviamente de los UFOs de procedencia extraterrestre, en el fondo, es que es matemática simple nomás. Es matemática en el sentido de lo vasto del universo, la cantidad de cuerpos celestes que hay. No podemos ser los únicos. La estadística te dice que por lo bajo hay una civilización más por lo bajo. Entonces, en el fondo, si uno se va al tema matemático, es muy fácil y obvio pensar de que no somos los únicos en el universo. Claro, exactamente. Es que es tan egoísta pensar que somos los únicos, la única vida inteligente, entre comillas, en el todo, así como en el universo. Pero sí se ha tocado muchísimo el tema de las abducciones y no solamente en temas como de películas, sino que también en estos documentales, en muchos programas, en dibujos animados, en el anime. O sea, es un tema que además traspasa generaciones, traspasa naciones, traspasa absolutamente todo tipo como de límites, porque finalmente esto es algo que se habla alrededor del mundo. Finalmente, el común denominador. Ya. Ok. Aprovechamos esa pauta para iniciar parte de la entrevista que les quiero mostrar que tuve con Jaime Maussan. Todo esto que tú preguntaste al comienzo es parte de la entrevista. Es, por ejemplo, es verdad que nadie quiere serse escuchado por entidades no humanos y que tú... Y menos como te lo cuentan que es. Sí, en mitad de la noche que vienen, digamos, y tú, digamos, no estás preparado para tal evento. Ay, no sé por qué me da lo mismo. Así como yo, yo... Me da lo mismo. Claro, fíjate que ya hay personas que lo buscan, que les gusta, pero que no dejan de tener una cierta condición terrorífica. Después quiero que te playes bien, digamos, qué te pasa con respecto al misterio, o si has tenido alguna vez alguna experiencia similar de otra naturaleza, para ver, digamos, cuál es tu vínculo con estas cosas. Pero, le hice esa pregunta al señor Jaime Maussan, tremendo periodista, es un ufólogo que por décadas ha sido considerado como un referente absoluto de estos temas. Así como en la escritura Juan José Benítez y en televisión y sus documentales Jaime Maussan. Y la primera vez que le pregunto, si existe un denominador común en las personas secuestradas, para así entender, ah, se llevan a este tipo de personas por algo que tienen en su ADN, por su forma de pensar, porque andas a ver tú, esta fue su respuesta. Creo que es estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y te voy a referir los tres casos. El primero, el de Ron Noel, él estaba en un lugar, estaban haciendo una fogata, tres amigos. Como tú sabes, cuando eres niño, a veces sales a pasar el día en el campo a poner una casa de campaña. Estaban cerca de su casa, tenía nueve años de edad, pero pues esa sensación de ser independientes, ¿no? Entonces estaban ahí cuando se acerca una nave, y la nave lanza un rayo y lo suben. Esto lo supimos años después, gracias a la regresión hipnótica que se le hizo a Ron Noel. Él se dio cuenta, ya siendo adulto, que tenía un objeto en la mano, en la muñeca, no sabía qué era. Se encontró porque vio un programa de televisión de las implantes, y contactó al doctor Roger Lear, y le dijo que creía que tenía un implante. Entonces le pidió que mandara radiografías, y se confirmó que era un implante. Entonces se decidió extraerlo, pero el doctor Lear no tenía todos los recursos para hacerlo. Nos contactó, y nosotros acudimos, y entonces extrajo este objeto, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme ahí. Estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Stan Romanek. Él iba en su automóvil, cuando vio cerca de Denver en Colorado, si no me equivoco, unas naves que hacían evoluciones en el cielo, las grabó, y luego las naves se movieron, él las fue siguiendo, y conforme las fue siguiendo, fue grabando, fue grabando a las personas que veían las naves, y ahí, este, eso fue lo que sucedió. Un poco después, estaba en su trabajo, y alguien le dice, oye, hay un objeto aquí arriba de la tienda, y a partir de ese momento, aparentemente estos seres lo habrían detectado, y lo empezaron a seguir, y luego empezó a tener experiencias cuando estaba dormido, una vez él se para dormido, siendo disléxico, y empieza a escribir fórmulas matemáticas, incomprensibles, porque sobre todo, no que era disléxico, y luego esas fórmulas las llevaron a una universidad, y resulta que era la fórmula precisa de cómo viajar, de un planeta a otro, se quedaron perplejos, yo se las enseñé estas fórmulas a amigos míos, y me dijeron, ¿de dónde sacaste esto? No, pues es así, entonces, pues a mí se quedaron muy sorprendidos, es decir, segundo caso, estar en el momento indicado, en el lugar indicado. A ver, en el primer programa, que va este día sábado por History Channel, el primer tema documental, que va a estar investigado por el mismísimo Jaime Maussan, tiene que ver con el tema de los abducidos, habla de tres casos, aquí nos conversó de los dos primeros. El primero es Ron Noel, donde un hombre, después de que ya es un adulto, comienza a tener estos flashes de memoria, que siendo pequeño, en una vez una salida a acampar, él recuerda, primero a través de sueños, y luego, estando consciente, en el estado de vigilia, donde se le atraviesan estos pasajes, de que él fue abducido, estando en la montaña, con un rayo que sale, que es algo muy propio, que parece que es la película, pero sin embargo sí es, de una nave que lo ilumina, lo levanta del suelo, lo mete a esta nave, y él siendo muy pequeño, entre varias experiencias, que en ese documental van a contar, ahí estamos viendo algunas imágenes, le insertan algo, que después es extraído, y este caso fue muy muy conocido, porque el aparato, porque él en una regresión hipnótica, recuerda, dice, estas criaturas, estas entidades, me meten en una sala de operaciones, tratan de conversarme, me tratan de calmar, pero me colocan, algo que yo entiendo, que a través de una especie hipodérmica, una jeringa, me insertan algo, y yo me olvido, y ya de grande, empiezo a recordar esto, y él recuerda que le insertaron algo, y se lo extraen, y eso fue todo documentado, y se dan cuenta, que es un trozo de metal, que siendo no metal quirúrgico, el cuerpo de él, nunca lo rechazó, en todos estos años, pero, que era algo que me explicaba la mente, tenía la capacidad de, mandar un sistema de ondas de radio, fuera del planeta, fue lo que detectaron ellos, o sea, de cierta manera, fue secuestrado, y le pusieron un tipo de chip, que le mandaba una señal, esa señal, yo no, nadie sabe lo que es, su estado de ánimo, quizás lo que escuchaban, lo que sucedía a su alrededor, quizás no podía entregar algún tipo de imagen, de la vida, y las experiencias, siendo niño, adolescente, y después adulto, de Ron Noel, no lo sabemos, pero eso es lo que se cuenta. Es que finalmente uno se pregunta, ¿qué es lo que buscan, finalmente, estas entidades, estos entes, estos alienígenas, como ustedes quieran llamarlos, ¿qué es lo que buscan? Porque mucho se habla, claro, de estudiar un poquito de esta raza, que supuestamente es más básica, que ellos, un poco entender como la evolución, finalmente también siempre se habla, de que ellos son los humanos, como del futuro, lo decíamos al principio, que se habla, de que son obviamente, personas humanos, si lo quieren llamar así, que viajaron obviamente, en el tiempo, como para un poco estudiar, o prevenir ciertas cosas, también se dice, que es como de prevención, entonces, ahí también uno se pregunta, ¿para qué? o ¿por qué les interesaríamos nosotros, como humanos, también las vacas? ¿Por qué se llevan las vacas? Creo que lo hablamos, una vez, que es la típica. Aunque se dio una explicación, que parece que el sistema sanguíneo, de las vacas, no ha sido otro animal, es muy similar al humano, por eso se usan para ser injertos, en la piel y todo, entonces, pareciera que, a falta de humanos, las vacas, de repente, les servirían para eso. De hecho, perdona ahí, que antes de que se me vaya, lo que él decía, en parte de la cuña, que, bueno, además del lugar, y el momento indicado, también en el segundo caso, él comentaba, de que la persona, había visto, a estos ovnis, los había detectado, y es algo que me acuerdo, que yo, lo he comentado un par de veces, y te lo he dicho a ti, en el programa de ovnis, de Patricio Bañados, y por qué, yo nunca más volví, a mirar al cielo, o sea, se los digo, muy honestamente, yo nunca más volví, a mirar al cielo, porque Patricio Bañados, presentaba un caso, también de una persona, que había visto un ovni, y este ovni, o este UFO, como quieran decir, había detectado, que esta persona, los había como, oh, me cacharon, y lo habían perseguido, por siempre, lo habían targeteado, finalmente, y es como, ok, tú eres el siguiente, y ahí a mí me bajó un pánico, para siempre, de mirar al cielo, y no fueran a cachar, si no lo veo, no me molesta, exactamente, si no lo veo, no pueden saber que estoy, que existo, a mi punto de vista, creo que el error, está en, en querer saber, yo creo que, el hecho de que te pongan, algo en el cuerpo, no es muy distinto, a cuando un biólogo marino, agarra un tiburón, una ballena, y le pone algo en una aleta, que puede ser para mil cosas, puede ser simplemente, para saber, la población, a la cual se está, siguiendo, para cuidarlo, para cuidarlo, o sea, generalmente es por preservación, que hacen, y ahí está el tema, puede ser simplemente, un tema de preservación, ¿cachai? entonces, no sabría decir, si en, en estas discusiones, tan amplias, uno pueda realmente, saber más de lo que la ballena sabe, porque le están poniendo, algo en la aleta, ¿cachai? yo creo que solamente, vamos a estar como en el mundo, de la conjetura, porque como no tenemos, el contacto como, propio, aún, aún, puede ser cualquier cosa, puede ser, puede ser, por cualquier razón, tiene toda la razón, de hecho, él menciona un segundo caso, de Stan Romanek, que son mal chanchos, y esto hay que tener, mucho cuidado, y es porque él, ha grabado, a los extraterrestres, en su casa, hay dos videos muy famosos, de uno asomándose, y otro que está en el living, y aparece, y se ve, se asoma, así como, pero no es el del documental, el documental este, que está en Netflix, ¿es ese? de Stan Romanek, es el mismo, es horrible, y la cosa, porque tú lo decís, y te está mirando así, ay, parece falso, Rick, como tal el chancho, claro, porque apunta a la cocina, y el mono se asoma así, es un gris además, sí, y queda ahí, pero, mira, algo general, lo que sí, es que, ¿cómo juntas eso? cuando él ha grabado ovnis, que son impresionantes, pero así, pero a luz del diablo, se ve el fuselaje, y hace así, y no está solo, hay policía, hay personas que se pararon, le decían, oye, sí, se lo estamos viendo, ¿cómo juntas un hecho con otro? Claro, y este no es el también que decía, que él había tenido como una hija, o un hijo, con una alienígena, y que de hecho, esta niñita, o niñito, estaba como en esta iglesia, y que le pasa, y que, ay, ese documental es, bueno, y hay otra intención, de que se hable, que hay una hibridación de raza, hay mucho que hablar, pero ojo, el primer caso de abducciones, que se estrena en History Channel, este sábado, tenía tres casos, entonces está, Ron Noel, está el de Stan Romanek, y el tercero, que es un clásico de clásico, que es el de Travis Walton, del cual se hizo una película, que se llama Fire in the Sky, pasamos a verlo, y el tercer caso, el mismo caso, está el señor Travis Walton, como tú sabes la historia, eran unos leñadores, se habían estado cortando árboles, de regreso a casa, ven una luz muy grande, en medio del bosque, se acercan, ven que se trata de una nave, Travis Walton se baja del transporte, cuando se acerca a la nave, esta le lanza un rayo, lo sube, se lo lleva, y los amigos son acusados, de haberlo secuestrado, después él reaparece, etcétera, etcétera, yo tuve la oportunidad, de entrevistar a los amigos, de entrevistarlo a él, etcétera, entonces, tercer caso, lo común en los tres, es, estar en el lugar, en el momento en que ocurren, ya después de que, se establece esta conexión, es muy factible, que se mantenga, el contacto, en el caso de Ron Noel, pues era un artefacto, que les estaba mandando información, como lo pudimos confirmar, con el doctor Royer, en el caso de Stan Roman, llegaban a su casa, le hacían bromas, se metieron, él grabó un extraterrestre, dentro de su casa, grabó otro afuera, y, pues fue un caso extraordinario, y en el caso de Travis Walton, si bien, él no volvió a tener, ninguna experiencia, pues sí tuvo, no sé si suerte, o mala suerte, de haber sido llevado arriba, y de haber establecido, un contacto frente a frente, entonces, en todos los casos, hubo de alguna manera, el contacto, y este contacto, en un caso se mantuvo, en el otro se mantuvo, a través de la comunicación, en el tercero, no ocurrió nada, pero, por decirlo, ya había, ya había la posibilidad de, bueno, al menos no ha comunicado, nada más Travis Walton, de que haya seguido en comunicación, no son seres especiales, no es nada, o sea, está en Román, un disléxico, el señor Ronald Noel, pues un hombre, pues realmente, sin ningún tipo de virtud, un trabajador normal, ni siquiera, un profesionista, en el caso de Travis Walton, un leñador, o sea, no fueron científicos, o gente, que vamos a buscarlo, no, fue la casualidad. A ver, le repaso un poco, la historia de Travis Walton, que hay una versión, decía, hecha para el cine, que se llama, Fuego en el Cielo, que, esto lo digo de verdad, lo recomiendo, nunca verla de noche, solo y con la luz apagada, porque el momento de la abducción, es, hay que ser, te quitan todas las ganas, de que te pase algo así, es del terror, no, pero es, es considerado como, uno de los grandes, siendo que la película, no es de terror, uno de los grandes momentos, de terror, porque el nivel de impotencia, de él, muy maltratado, ha sido a la fuerza, colocado, colocando la jeringa en el ojo, esa es la escena, la típica, donde le ponen la jeringa en el ojo, y el día gritando, así como con una manta, que se le pega el cuerpo terrible, ya, Travis Walton, un leñador, un hombre sencillo, como que no hay más, va con tres amigos, o, creo que un cuarto, no, son tres amigos más, va en su camioneta, de vuelta la pega, y la camioneta va a dejar uno, y son amigos en mucho tiempo, que es lo que, de repente, llegan los amigos, donde la policía, le dicen, ¿sabéis qué? Se llevaron a nuestro amigo Travis, y se le llevaron a quien, y que es lo que cuentan, que van por el bosque, y ven una luz entre medio de los árboles, que ellos pensaban que era un incendio, porque era, así, una luz rojiza, pero muy intensa, y dijeron, chuta, entonces, tratando de acercarse, para ver lo que es, y de repente, llegan a un lugar, donde arriba de las copas de los árboles, muy grandes por los demás, hay una nave espacial, decían un platillo volador, que por debajo, tiene como toda una burbuja incandescente, de color rojo, entonces, todos quedan así como, ¿qué es tu, un ovni? Así como, vámonos, y quiere decir Travis Walter, y dice, quiero ir a ver, y dice, no, estáis locos, nosotros no nos bajamos, y él se baja, y camina una gran cantidad de pasos, y se coloca debajo del aparato, y ahí entra la desesperación un poco, digamos, los amigos empiezan a tocar la ocina, oye, vámonos, los queremos ir, te vamos a dejar acá, y cae un rayo, un pulso lumínico, que vota a Travis Walter, eso es lo que hicieron los compañeros, y de ahí, ellos pisan el cerador, y se van, y no quieren saber nada más, y van a la policía, ¿Están buenos amigos? No, me están asustados, no, pero canallas, ¿cómo hay solos? Ahora, aquí viene lo interesante, es que obviamente la policía que dice, o sea, ¿qué me estáis contando? Que tomé, que se lo dio un hombre. Que tomaste. O sea, claro, que tomaron, que no, si estamos sobrios, no sé qué. A ellos, un caso muy famoso, porque los pasaron por máquinas detectoras de mentiras, y todos pasaron, y eran gente muy sencilla, de hecho, los hacían mentir, y todo, y la máquina detectaba. Entonces, finalmente, después de todas las preguntas, llegó gente del condado externo, a interrogarlo, Y esta cuestión ya es serio, hay gente que está solicitando, ¿dónde dejaron el cuerpo? Ustedes lo dirigieron, pero sí, vimos que cayó y nada más, digamos. Estuvo hace una semana, y se hizo todo un juicio a los amigos, y se fueron todos presos, todos para adentro, sonaron, hasta que apareció otra vez vuelta, al séptimo día. Y él, al principio no se acordaba mucho, y después, ojo, porque generalmente, cuando las personas abducidas no recuerdan lo que le ocurrió, le vuelve de golpe la memoria, y él estuvo varios días al interior de la nave, y esto se pone muy raro, habían personas humanas, habían militares. Mira, en la película muestra como que lo estaban coleccionando, no, pero él dice, ve cuerpos flotando, pero también ve personas militares, y como que dentro había una estación, habían jeeps, así como jeeps de milicos, digamos, norteamericanos, y estaban todas estas criaturas que lo sometieron, que claramente no eran humanos, unos eran súper altos, y otros pequeñitas, de ojos grandes, que mentalmente le hablaban, que le sacaban la ropa a la fuerza, que él no se pudo controlar, y que le hicieron todos estos exámenes. Y como decía Jaime Moussán, nunca más se lo volvió a repetir, pero hoy día, las charlas por el mundo, y él ha pasado todas las pruebas, sigue siendo un tipo humilde, piola, pero él todavía necesita respuesta, porque nunca entendió, de que si fue por haberse querido acercar, pero ¿qué se trató todo lo que le hicieron, y por qué? Bueno, se habla mucho, obviamente, de que cuando, en los años 50, en el tema de Roswell, supuestamente, fue en los 50, ¿cierto? Los 40. En 1947, Los 40. Se habla mucho, de este intercambio de tecnología, entre supuestos alienígenas, con las fuerzas militares estadounidenses, siempre se habla, o sea, hace muchas series, y películas al respecto, pero, más allá de eso, mi pregunta es, si por ejemplo, hay una especie, o raza, finalmente, que se dedica, a abducir criaturas, o personas, o pensemos, que no solamente, ya si no somos los únicos, obviamente en este universo, que van de planeta en planeta, como el coleccionista, por ejemplo, que va abduciendo, como un depredador, claro, pero es una cierta raza, finalmente, que le interesa al estudio, que son mandados, por otras razas, o se sabe algo como de eso. Aquí tengo tres respuestas, cortito, personas que han sido, sacadas de su hogar, de su automóvil, porque estadísticamente, la mayor cantidad de abducciones, se producen en el auto, andando, mientras alguien va en una carretera, pareciera que, ahí Jaime Monsal, tiene razón, pareciera que es como, que se dieron las condiciones, iba pasando un ovni, vieron un auto, no hay nadie más, te fuiste, en vez de ir a buscar, y después ya saben dónde vive, y lo van a buscar específicamente, que tampoco es una gracia, entonces, serían varias las razas, como tú dices, del aspecto de estas personas, quienes harían estas abducciones, ahora, sistemáticamente, lo harían los típicos grises, los pequeños, cabezones, con ojo almendrado, gigante, y todo lo demás, y una tercera respuesta, que también le agrega más misterio, es que muchos han visto, y han dicho, que esos grises, no son, una raza original, son como, robots biológicos, que otras razas, hacen, para los mandados, entonces, serían como, robots biológicos, no sé si me explico, que otras razas, que a veces la gente abducida, son los encargados, no los ve, claro, pero tienen estos robots, también, hechos en laboratorio, que hacen esta cosa, pero eso no muestran sentimiento, algún tipo de dato, además de, porque yo, historia que he escuchado, de abducido, es un abducido, que está vivo, ¿cachai? ¿Hay gente muerta, con respecto a esto, se sabrá de gente, que es secuestrada, y que amanece, tapadito diario, como dicen acá. Buena pregunta, el caso más famoso, es de Arsenio Bermúdez, en Colombia, donde él no, acalzó a ser secuestrado, pero, están en un cumpleaños, están en su finca, están todos los niños, porque están de vacaciones, él vive con su hermana, y la familia vino a verlo, porque una casa en el campo, esas eran las vacaciones, y, de repente, ven y dicen, oye, mira como un satélite, y baja, y de repente, se pone frente a ella, una nave, así todos quedan, y salen corriendo algunos, y otros empiezan a perseguirlo, y se va a posar en una loma, es un gran campo, el que tienen ellos, y él es el único, que alcanza a acercarse, y están todos en la loma mirando, y él, antes de llegar, ¡pum!, cae desmayado, en ese momento, el médico local, que terminó siendo, en tres años siguientes, en el ministro de, de salud de Colombia, fue el que lo vio, y dice, no sé qué le pasó a este hombre, pero, él, su, su temperatura, quedó congelada, en algo muy bajo, quedó como en 25, 24 grados, y se murió, se murió, en dos semanas más, pero, lo que le ocurrió, algo muy extraño, entonces, la conclusión, de los que están ahí presentes, es que, el ovni nunca quiso hacerle daño, él se acercó más de la cuenta, claro, que no lo atacaron, pero que, pero digamos, fue un error, haberse acercado tanto, para allá de mi pregunta, o sea, en general, estas abducciones, suelen ser benignas, al final del día, o no, la estadística, de los estudios dicen, esto casi siempre es benigno, para el que le sucede, pero no todos lo toman así, y hay muy bien, o en algunos pocos, que han salido muy patrón, y en algunos fallecidos, y quizás sobre todo, cuando no lo quieren, ahora, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Ah, ya, ya sé, que en realidad, aquí la pregunta, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa siempre? Que se me acerca mucha gente, y me dicen, ¿sabéis que yo creo que a mí me abdujeron? Y, de hecho, pero lo digo muy en serio, yo creo que a mí me pasó hace una semana, y me cuentan cosas que le sucedieron, vieron una luz dentro, como que se acuerdan, y que no, que, algo que es muy característico, yo se las tiro nomás, no es para asustarlo, no, que si ustedes ven, así como un láser, un rayo de color azul dentro de la pieza, es porque se viene, o sea, si ustedes están conscientes, y aparecen eso, es como, yo creo que tienen un pequeño momento de atinar, ni si quieren que esto suceda, o pararse y empezar a despertar, ¿pero qué se puede hacer? A la demás gente, es que yo creo, no hay nada que hacer, yo tiro el dato nomás, dejarse llevar en la otra, eso es lo que digo yo, a mí pues sí, pienso que da lo mismo, como que, en mi caso, ¿qué vais a hacer? Disfruta el momento, mira, primero que todo, primero, ¿por qué digo disfruta el momento? Vas a poder confirmar, un sesgo, que, que muy poca gente puede confirmar, yo lo veo por ese lado, hay un privilegio de experiencia, correcto, para decir, mira, a mí nadie me va a decir nada, lo estoy confirmando, aparte, que si te vayas en buena onda, quizás tienes tiempo para hacer cosas, ¿me puedo llevarme a Nintendo? no me puedo llevarme a Nintendo, porque hay que esperar, o no hay que esperar, pero si tú estás pataleando, por supuesto que te vas a llevar a la fuerza, mejor, y va a ser una mala experiencia, claro, la pregunta que le hice es, puede que haya más personas abducidas, porque aquí vimos tres casos emblemáticos, y uno no se acuerda, y solamente tiene pequeños ativos, que te van a ir acompañando toda la vida, pequeños golpes de pesadilla, pero que nunca lo vas a confirmar, pero que al final son muchos los abducidos, pero pocos los que realmente saben, o quisieran, esto me respondió Jaime Maussan, pues está el caso de Runo, él se acuerda, yo cuando yo lo conocí, yo me entrevisté, tú podías ver la sinceridad, él no se acordaba de nada, él no sabía por qué, él se lo había puesto ahí, él no sabía, luego, estuve ahí, cuando le hacen la regresión hipnótica, y él fue descubriendo, junto con la hipnoterauta, pues realmente, le había pasado una abducción, que lo había subido una nave, que había visto seres, que había tenido mucho miedo, que los medios lo tranquilizaban, le decían, niño, no tengas miedo, no te va a pasar nada, se acordó también, fíjate, que después de que le pasó esto, uno o dos días después, llegaron helicópteros, se aterrizaron en la propiedad, con hombres de negro, los helicópteros negros, ahora sí que los famosos hombres de negro, llegaron a su casa, y como ellos no se acordaban de nada, y les preguntaron, y vieron la sinceridad de los niños, pues no, no se los llevaban, él dijo, si hubieran sabido que éramos nosotros, de lo que nos pasó, nos llevan, pero no se acordaba de nada, y cuando lo interrogaron, él con esa inocencia infantil, le preguntaron, ¿tú viste algo? No, no vimos nada, estuvimos aquí, no vimos nada, etcétera, y se dieron cuenta, que no estaban mintiendo, al menos en su corazón, no lo estaban haciendo, en el caso de Travis Walton, fue una historia más o menos igual, hasta que él, pues recordó los detalles, también con una, con una persona especialista, en la hipnosis, tal cual, y en el caso de Stan Romanek, no, en el caso de Stan Romanek, él lo fue viviendo, él lo fue viendo, lo fue sintiendo, él sí, este, estuvo muy consciente, siempre, estaba frente a algo extraordinario, y lo grababa, y lo veía, y lo sentía, y se daba cuenta, ¿no? Finalmente, lo que él me dice, es que, hablando de los casos, que va a tocar en su primer capítulo, es que, sin lugar a duda, deben haber más personas, que han pasado por esta experiencia, y que no lo recuerden, que ojo, dato para la causa, estas cosas, estos visitantes, no quieren que tú te acuerdes, claro, o sea, es loco también, o sea, o sea, es que, o sea, es una, es un dato más, de que ellos quieren permanecer, discreto, frente a la experiencia, o sea, no se andan mostrando, como si nazi, y como carepalo, digamos, a veces, pareciera ser así, pero son esquivos, no se dejan atrapar, y claramente, cuando llegan a tener un contacto, tan, tan inmediato contigo, ellos eligen, que tú, no te acuerdes, de preferencia, claro, aunque más tarde, el subconsciente, se dispare igual, ellos a lo mejor, pensarán, que no somos capaces, de procesar, como toda esta información, y que no tenemos, la capacidad, ni física, ni mental, finalmente, para lidiar con esto, pero es raro, porque es una posibilidad, estamos conversando, finalmente, igual, la incógnita está igual, igual intentamos procesarlo, ¿cachai? Entonces, finalmente, estamos acá, en un momento, como de, como, esto pasa o no pasa, sería distinto, que esto ni siquiera fuera tema, ¿cachai? Como que la gente, ni se le ocurriera, pero por alguna razón, ellos igual saben, que, esta semilla de duda, les debe jugar, también a favor, ¿cachai? Por ahí va, oye, vamos a seguir, algunos consideran que son medio, así como, va de retro extraterrestre, que son medio, ok, oye, vamos a seguir conversando del tema, porque está sumamente interesante, también queremos conocer, si ustedes saben, de algún caso de abducción, súper cercano, o quizás, si a ustedes en las casas, les ha pasado, algo por el estilo, pero antes, de seguir contestando, todas estas preguntas, tenemos unas menciones, así que, muy atentos, y ya volvemos. ¿Necesitas algo urgente para tu casa, o simplemente no tienes tiempo para ir a comprar? No te preocupes, solo entra a la app de Mercado Libre, compra con envío rápido, y tu pedido llegará en menos de 48 horas, a cualquier lugar de Chile, y por compra sobre 16,990, tu envío es gratis, Mercado Libre, lo mejor está llegando. Halo The Series llega a Paramount Plus, de una forma épica, sin duda, es la serie del momento, una adaptación del videojuego, que está cargada, de impresionantes efectos especiales, muchos personajes, acción y aventura, suscríbete ya, y disfruta de 7 días gratis, en ParamountPlus.com ¿Y por qué no una Pepsi Zero, y atreverse a más? Ibai Llanos, es un streamer, que se atrevió a hacer, las cosas de manera diferente, y streamió a los chilenos, que se atreven a más, y tú, ¿te atreves a más? Destapa una Pepsi Zero, y atrévete a más. Bueno, ahí estábamos viendo Ibai Llanos, realmente un extraterrestre, de las comunicaciones. De otro mundo. De otro mundo, completamente. Yo personalmente, bueno, yo soy un huérfano total, de los expedientes secretos de aquí, yo creo que ahí es cuando, ingresa a mi mundo, este como, sensación o conocimiento, o quizás como la inquietud, de pensar más allá, de la esfera terráquea. Y me parece bien interesante, porque siento que, es un mundo, tremendamente críptico, justamente por la ausencia, de información, que se maneja. Entonces, creo que eso es, lo más interesante, que creo que, lo hacen con su qué, ¿cachai? Porque siento que, que si ellos realmente quisieran, que no se sepa nada de ello, yo creo que ellos tienen, la capacidad tecnológica, necesaria para eso, ¿cachai? Entonces, yo creo que, el hecho de que tú puedas acceder, a información, con, con terapias de hipnosis regresiva, que de repente, encuentras un, bueno, que en el caso que hablabas, de esta persona, que ya derechamente los graba, quizás es simplemente una forma, como de ir ingresando, de manera paulatina, para ver en qué estado social, estamos nosotros, ¿cachai? O sea, a mí me lo, yo lo pensaba en este, de la siguiente forma, no somos capaces de lidiar, con los inmigrantes, de nuestro propio mundo, y vamos a estar capaces, con el sector nuestro, claro, ¿cachai? Entonces, quizás, nosotros mismos, somos una sociedad, que no está como muy lista, para, pero hay un componente psicológico, que interesante, juegan así como a la ambigüedad, correcto, bueno, sigue conversando con él, y bueno, está el tema de los abducidos, tres casos, este sábado, por Chisto de Bichané, al siguiente sábado, Jaime Abuzano, entrega el segundo, y final, de estos dos documentales, especiales, que hizo para este canal, y habla de la conexión italiana, en donde, en Italia, por una razón, que nadie se explica bien, existe un gran número, de contactados, ojo, abducido es, pericolos palote, que interesado no en el tema, por lo general no, en el tema ovni, solo le tocó, solo le tocó, de repente está en su casa, está en su auto, y aparecen estas entidades, que claramente no son humanas, se asusta, lo toman, se lo llevan, le hacen de todo, lo devuelven, y con suerte se acuerdan, y están los otros, que sin pedirlo, tampoco, el extraterrestre va, y de manera consciente, se presenta, le escribe primero, en imágenes, y finalmente, lo invita, le hace una invitación, quiere venir conmigo, y suben, y él, todo el rato, entonces, que yo le hago una pregunta, que cuál es la diferencia, entre un abducido, y un contactado, por qué hay personas, donde el visitante dice, a ti, no te voy a hacer perder la memoria, de hecho, voy a entablar un diálogo contigo, te voy a dar mensaje, tú me puedes hacer todas las preguntas, que quieras, pero a ti, porque a otro me lo voy a llevar, y voy a hacer que pierda la memoria, ¿en qué radica la diferencia? Respuesta de Jaime Moussa, El caso de Ursi, yo creo que es dejarlo documentar, un fenómeno, presentársele, él desde niño los buscaba, los veía, buscaba, le decía a su mamá, a su papá, se subía al techo, y él lo siguió viendo, y lo siguieron buscando a él, y él cuando llega a cierta edad, se hace novio de Simona Simila, y ella también veía los objetos, curiosamente, una historia muy similar, que no se ha revelado totalmente, y ellos dos juntos, se empiezan a acercar más los objetos, él decide comprar una cámara, y ahí es donde empieza a registrar el fenómeno, él habla a veces ya de ser un contactado, no lo sé, puede ser que lo sea, yo no tengo las evidencias, lo que me queda muy claro, es que él siente algo, cuando ellos van a venir, por ahora creo que está siendo usado, manipulado, para generar las pruebas, existe, yo creo que tanto los crop circles, como el fenómeno llamado de home, como el fenómeno ahora de lo que yo llamo, crop circles en el cielo, estas luces que hacen cosas maravillosas en el cielo, yo creo que todos estos fenómenos están diseñados, igual que en el caso de Ursi, para demostrarnos que no estamos solos, ¿por qué es tan importante que acepte el ser humano que no está solo? Porque si acepta ese pequeño detalle, lo va a tener que aceptar todo, si aceptamos que no estamos solos, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, tenemos que iniciar un proceso de comunicación, tenemos que abrirnos. A ver, hay tres casos, dos particularmente que me interesan mucho, que es Antonio Ursi, y Giorgio Bon Giovanni, que ha estado en Chile incluso, yo no sé si a veces el gran Richie puede lograr esto, que es que si buscan en YouTube Antonio Ursi, ufo, no es así como, ay que bueno, mira se ven esos puntitos de luz, no, 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 es como sacarle un video a un auto, o sea, o sea, tú veis las casas, veis la gente y todos mirando, y se ve el ovni así, pero en su máximo esplendor, a las tres de la tarde, así de cielo despejado, y arriba de la casa, así, pero al chancho. sin ninguna intención de esconder. No, sin ninguna. El aparato. Claro, entonces ahí él desde pequeño tiene contacto con esta entidad, y sabéis que, bueno, inteligente como es este hombre, de los grandes estudiosos de estos fenómenos, todos llegan a la conclusión de que esta inteligencia, porque es una inteligencia, tiene intenciones, y parece que pueden construir tecnologías, que son de todo aparato, de los cuales se desplazan, tienen esta, ¿cómo decirlo? Esta vocación media juguetona, pero que quieren confundirte, lo digo porque hay otras alas de las religiones cristianas y todo lo demás, que creen absolutamente en estos visitantes con los ovnis, y para ellos les queda clarísimo que son demonios, que están hechos para confundirte, porque te meten en cuenta, o sea, es como que tú te vas con una gran duda, y ninguna certeza. La Biblia es súper tajante en eso, la Biblia dice que todo tipo de ser extrahumano es un demonio, así, no hay otra, no hay otra opción, es corta, no lo deja la interpretación, claro, porque a mí la gente habla de esto como guías, seres de luz, hermanos mayores, hermanos de las pliades, un concepto muy espiritual, como guías invisibles que nos ayudan a trascender, y hay otros que los ven solamente que son, es raro, porque si tuviéramos que ser así brutalmente honestos, diría que solo citando a grandes seres espirituales en la historia de la humanidad, si alguien tiene algo que decir, va y lo dice, porque si es una verdad, va y te lo digo derechamente, sin vuelta, entonces esto es como que sí, que no, que aparezco, desaparezco, como que la actitud se extraña, a menos que nosotros realmente no entendamos un carajo, y así se hacen las cosas, y nosotros no estamos capacitados a entenderlo, aparte que también puede ser que ellos también ven como nosotros procedemos, cuando creemos saber algo, o sea, de alguna manera quizá, en esta incógnita, hace que justamente los gobiernos no digan, oye, ahora que sabemos que existen, hagamos algún tema como casa ovni, donde los gobiernos empiezan a invertir lucas, importante, quizás en el no saber, hace que simplemente no vayan acciones concretas para contra ellos, ¿cachai? Entonces como que quizá a ellos les conviene, les conviene que todavía, nosotros no nos tomemos en serio como humanidad, la existencia de ellos, ¿cachai? Cuando estábamos hablando hace un ratito atrás, de algunos signos, o por ejemplo de este rayo de luz que tú hablabas, me topé hace, no ha que ver con haber pensado en que íbamos a hablar de esto, sino que hace muchos meses atrás, me topé con un hilo de Twitter, donde gente contaba su experiencia, pero no tenía muy claro si llamarlo una abducción o un viaje en el tiempo, porque, y de hecho hablaba gente acá en Chile, en otras partes de Latinoamérica, no era netamente un fenómeno acá en Santiago, sino que en varias partes, donde ellos decían que iban caminando con personas, iban caminando cualquier hora del día, no era necesariamente a una hora específica, y de repente, se encontraban como que hubiesen retrocedido un par de cuadras, y no entendían este fenómeno, donde ellos decían, sí, la mayoría decía que veía un rayo de luz, o algún destello blanco, y que de repente se encontraban como tres cuadras más atrás, entonces muchas personas hablaban de que tenían incluso algún tipo de evidencia, porque justo el celular había captado, o estaban hablando por celular, y de repente como que se encuentran que están donde comenzaron, entonces, no sabían si llamarlo abducción, viaje en el tiempo, un fenómeno por ejemplo incluso físico, o algo que pasó como en el cerebro, mira, estadísticamente, lo que sucede es lo siguiente, este caso también es muy típico, probablemente quizás en la casa ustedes han oído hablar de esto, o le ha pasado a alguien cercano, estamos viendo videos de Antonio Ursi, así que son bien carepalos, y el tipo así como enfoca para abajo, son muy locos sus registros, y me demarran todo, y van a ver quién muestra el suelo y todo, en fin, les relato algo que lo escucho mucho, por ejemplo, he estado hoy en mi casa, estoy con mi pareja, estoy con un amigo, lo que sea, y estamos viendo, no sé, Titanic, ya larga la película, ya vamos a la mitad, y de repente estamos viendo la película, y hay un flash, o algo así, así como que todo dice, uy lo viste, así como que loco, y hay otra película, y más o menos sabías tú qué hora era, porque tú eras las 5, y ve ahora y son las 7 y media, y la película terminó, y están dando otra, o sea, es como en un pestañeo, saltaste, para adelante o para atrás, claro, entonces eso es lo que, en términos de energía ufológica, le llaman misión, que es como tiempo perdido, en prácticamente toda esta oportunidad, y si esas personas, que no se acuerdan nada, no sabe lo que pasó, o sea, saltaron en el tiempo, se hicieron una regresión, se dieron cuenta que nunca saltaron en el tiempo, sino que en ese momento, es bien terrorífico, no quiero inculcarle miedo a nadie, pero es como, entraron los extraterrestres, en lo caso los vieron, quedaron así, se los llevaron 2 horas, le hicieron de todo, los trajeron, y ahí recién se vuelven a acordar, es como Severance, y de repente, para ellos, fue nada, un segundo, pero pasaron cosas en esas 2 horas, claro, es una laguna ventana que te queda, y generalmente, si tú, aquí me la voy a jugar, el Missing Time, va de la hora y media, a las 2 horas, que es como, lo que necesitan hacer todo contigo, y ahí te devuelven, y pasa que, te devuelven cambiando, el caso más famoso, que apareció en Netflix, en esto como, misterio sin resolver, es el caso de varios niños, que vivían en una comuna, y todos empiezan a ver las luces a la noche, los papás, los policías, todos los demás, y los niños no están, se los llevan a todos, o sea, pero en una gran cantidad de cuadras, y de repente, lo empiezan a buscar desesperado, empiezan a buscar cerca, y de repente, aparecen los niños, entran a la casa, mamá, mamá, acá estoy, y esto es lo increíble, los niños aparecieron, pero en casa, nada que ver, el que vivía en Ñuño, apareció en la reina, claro, porque los devolvieron, pero los devolvieron mal, claro, pero todos los niños, que nunca se habían visto, se reconocieron así, nosotros estuvimos arriba, y recordaban como se los llevaban, que es un caso muy interesante, porque parece confirmar, que para los papás, los niños fueron tomados, los niños pequeños, de 7 o 10 años, de sus casas, para luego aparecer otro niño, de otra casa, de otro barrio, dentro de la habitación de su hijo, y que ellos si se acordaran haberse visto, sin nunca haberse conocido, oye Salfa, como funciona el tema, que tu estas hablando, de que claro, para ti son segundos, es un pestañeo, pero como funciona el tiempo, en ese sentido, porque para ellos, puede ser que el tiempo, también vaya a un ritmo muy distinto, a lo que nosotros tenemos, la percepción de nuestro tiempo, que van a tener la pregunta del millón, yo creo que son las dos, yo creo que si alguien estuviera viendo, esto de afuera, y así como, oh, y se están llevando una persona, es que eso, el vecino, cuánto que tú vas, están matando, yo creo que para él, generalmente me atrevo a decir, que pasaría, tiempo normal, se lo llevaron dos horas, y él vuelve, y oh, compadre, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? estaba acá, pero, tu pregunta está muy bien, porque hay casos, como el del cabo Valdés, eso, eso, que volvió con barba, incluso, sí, parecen pasar días, claro, entonces, como que entra en un estado, donde el tiempo transcurre, de otra manera, y ahí, mira, es que, cada caso que tú me pongas, relativamente confirmado, esto lo hace cada vez más raro, y ninguno logra explicar, el fenómeno completo, en algunos casos, ahí se van todo en el tiempo, en el otro, él no se acuerda, hay para todos los puntos. Según la ciencia, lo que podría explicar, los saltos temporales, con respecto a como acaba Valdés, tiene que ver en la velocidad, la velocidad de la luz, eso puede afectar, de alguna manera, como la fábrica, del tiempo, en general, o sea, sería como la explicación, que diría Einstein, que es la razón, por la cual Einstein dice, que en teoría, el ser humano, no podría jamás viajar, a la velocidad de la luz, porque, su materialidad, no va conforme a, exacto, pero, uno no cuenta, con la tecnología, que pueden tener, que podría envolverte, como un microondas, exacto, en donde lo que pasa dentro, de como fuera, no te entera, digamos, correcto, ok, le hice una última pregunta, Jaime Maussan, y esto fue como, un fan service, porque mucha gente, el tema le interesa, le interesa, o sea, como les da un poco de sustito, como a la Dani, y hay otros así como, ay, que me lleven, así como yo, cada vez que puedo, estoy mirando al cielo, y cuando voy, me arranco el cajón del mar, y por todo lo demás, o lo que sea, es, si es que, un investigador ovni, un, alguien fanático, de este tema, tiene más probabilidades, de que esto, un fenómeno así, le suceda a él o no, o esto siempre está dictado por la casualidad, ojo, esto fue lo que me dijo. ¿Qué me pasó? Yo tengo que decir lo que a mí me pasó, yo, 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 nunca he estado frente a frente con un extraterrestre, nunca he tenido comunicación, nunca he sentido alguna cuestión de inducción, de telepatía, investigando un caso, caso muy importante, en el año, 1999, el caso ocurrió en el 97, fui a las montañas, y ahí, en la zona, muy cerca de la frontera, México, Estados Unidos, y ahí, en la llamada rumorosa, buscando el lugar donde estos tres niños, habían tenido un encuentro con seres luminosos, una historia fantástica también, que no es el caso de ahora hablar de ella, pero es una historia fantástica, y en ese caso, ellos, fui con ellos, y en la noche, me llamaron, a las dos de la mañana, y me dijeron, ¿qué es eso que está ahí? Y yo vi a los seres luminosos, yo los vi, o sea, no, pero no fue que se hubiera comunicado conmigo, ni nada, resultó porque yo estaba investigando el caso, fui al lugar donde ellos estaban, fui al lugar donde habían sucedido los hechos, y eso, fue lo que me acercó al fenómeno, no logré la evidencia, de que todos hubiéramos querido, de tomar una foto, tomaron video, hace 24 años, 23 años, no había los equipos que ahora tenemos, no había la visión nocturna, no había los infrarrojos, las cámaras eran mucho más limitadas de lo que son ahora, entonces nunca, no pude lograr esas evidencias, pero sí para responderte, cuando estás en el campo de la investigación, si no te alucinas, y no te, porque yo he conocido a muchos compañeros, que empiezan bien, y al rato ya son contactados, al rato ya hablaron con el comandante Astar, al rato ya no sé qué, o sea, lo que es muy importante en este fenómeno, es caminar sobre la tierra, en el momento que te despegas, en el momento en que empiezas a querer cosas, que no son necesariamente ciertas, en el momento que te sientes súper especial, ya te perdiste hermano, o sea, tienes que mantener los pies sobre la tierra, tienes que mantener un nivel de humildad, muy importante, y tienes que entender lo que te está sucediendo, lo que está pasando, tú eres solamente un instrumento, tú no eres el medio, tú eres un instrumento para dar a conocer la información, pero no es a través de ti que va a establecer el contacto extraterrestre, al menos así lo veo yo. Y de manera off the record finalmente dice, pero por lo que me ha tocado ver, si uno da un paso hacia los extraterrestres, o los visitantes, que yo creo sería más correcto llamarlo así, ellos quizás den dos hacia ti, o sea, ellos también van a sentir las ganas de sentir la confianza para poder hacer algo. Es que si yo fuera, me pongo así como en los zapatos, como de un visitante, que yo no elegiría obviamente a una persona que está así como, ¡ay, llévame! Es como, Sí, muy fan. Demasiado fan. Es muy bueno. Claro, es como llevarle el grupo. No, no, tú no. Sí, no, o sea, como que de todas maneras yo creo que por lo mismo, por lo mismo él desde un principio lo dice, acá no se elige ni un científico, ni un estudioso, ni una persona con inteligencia, obviamente sobre la media, en absoluto, o sea, se eligen personas comunes y corrientes, que me imagino que es lo que a ellos les interesa también entender, si es que están buscando entendimiento de la persona común, ¿cachai? Porque bien lo que decías tú también puede ser así como, una de las tantas razones por las cuales les interese finalmente ver o estudiarnos. Claro, que son las cosas que de repente generan tanta como duda, yo por ejemplo lo veo en el lado del cristianismo, cuando uno va ahí en la plaza de armas, y tú veís ahí a esa señora, esa señora que está ahí cantando, ¡oh, sana! Y tú dices, ¿por qué Dios no le toca el corazón a Luis Miguel? ¿Para que cante? Por último, escuchar a alguien que canta bien, le tiene que dar el don del canto a una persona que no canta en la ducha, ¿cachai? Entonces, como que tú dices, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cachai? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué Dios le da sombrero al que no tiene cabeza? Exactamente, como ¿qué Dios le da sombrero al que no tiene tal cual? Es una buena pregunta. Y pareciera ser, ¿por qué en este caso los visitantes necesitan gente que aunque les pase algo, no van a tener idea de cómo explicarlo, ¿cachai? Porque no tienen las herramientas intelectuales como para hacerlo. O no les van a creer, porque es como, a ver, ¿por qué te habrían llevado a ti, como decían ahí en el caso, un leñador, una persona que en realidad no tenía ninguna relevancia ni para su comunidad? Entonces, como finalmente también puede ser eso, o sea, es como, ¿a ti quién te va a creer? ¿A eso lo que yo voy? Es el semblante de duda, que ellos pareciera querer que reine, ¿cachai? Como que en el fondo la gente como uno que tiene un sesgo de confirmación, de que, como bien dice ahí el agente Mulder, es el que quiere creer, que crea. I want to believe. Y el que no quiera creer, bien también. Por ahora está bien. De hecho, por ejemplo, en esa escena del deal independencia, cuando están todos arriba del edificio, como, así como, llévenme, 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 lo primero es, ¡pah! un rayo de láser y se los echa a todos. Ahí que caíste. Ahí como porque me cayeron pésimos. No, ustedes no se van. Bueno, fíjate que usted, obviamente, la comunidad científica está dividido muy groseramente entre los que creen estas cosas y los que sí. Y los que sí, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, sugieren que mejor dejemos intentar hacer contacto, porque no lo ven como algo inteligente querer hacer eso. Porque desde el punto de vista nuestro, la ley de la naturaleza es crecer, expandirse y dominar. O sea, si tú veis Star Trek, o sea, mi trabajo inteligente es como yo pongo mi dominio sobre lo otro, porque no es la buena onda, digamos, no trae frutos, digamos. Exacto. ¿No han visto suficientes películas de alienígenas como para entender que no hay que contactarlos? Yo por eso decir que, si es que ellos están viendo esta sintonía, yo les ofrezco, si ustedes quieren ir, conversar, mi casa. Ya, tengo un lindo. El estudio de Free to Play. El estudio de Free to Play. Tengo un podcast si quieren pasar a conversar. Buena onda, los vamos a recibir bien. Y les tengo un marciano. Les tengo un verdadero marciano. No, pero marciano es que. un marciano es que. Entonces, en mi casa, buena onda, son aceptados, no vamos a andar a la araqueada. No, no me lleven, no, todos piores, no vamos buena onda. ¿Me dejan en la casa? Sí, no me vengan a hacer esas ordinariedades que te dejan allá en Bali, no sé dónde, después tengo que andar viendo cómo regreso la casa, no. Yo también quiero aprovechar de hacer también un mensaje, un mensaje, si algún visitante en estos momentos justo agarró la señal del ETC, quizás en, a lo mejor, en 20 años más, no sé, porque ustedes saben que las frecuencias funcionan obviamente de esa forma. Yo les tengo mucho respeto, por favor, no me lleven. Yo, buena onda, las gachemiro, por favor, o por último, si me van a llevar, no me hagan recordar, porque yo regresiones jamás me haría. Onda, le tengo pánico, obviamente, a que entender quizás ciertas cosas, porque de hecho, mi sueño recurrente de que yo me encuentre con alienígena, yo te lo he contado muchas veces, que es un solo sueño, que siempre estoy en el bosque y que mi familia se transforma en alienígena. Bueno, si ustedes están disponibles, podríamos hacer una experiencia de regresión, pero hay que presentárselo al equipo. Yo siempre estoy disponible. Yo ya lo hice. Yo los apaño, pero no lo haría nunca más. Sí, yo sé que lo contamos una vez y fue realmente como impresionante. Pero bueno, ya, ok, entonces, desde acá, les doy infinitas gracias a Jaime Moussán, no es fácil acceder a él, no es fácil acceder a él, y él, y él quiso hablar con nosotros, que es así, que es fan, así, total, absolutamente. nos ven, y acuérdense, su primer programa, este sábado 23 en History Channel, y al sábado siguiente, La Conexión Italiana, así que, donde lo viste primero, a Garfield to Blade, por supuesto. Oye, que tremendo, la verdad, a mí igual se me puso como la piel de gallina, da cosita, pero de todas maneras, es un tema sumamente interesante, así que queremos agradecerles a ustedes, todos sus comentarios, y por supuesto, tenemos que seguir haciendo este tipo de programas paranormales. Oye, y a todo esto, estamos a pocos días de un nuevo capítulo de Intenso, Zafa. Ah, vuelve, por supuesto, en la Semana Santa, Double Charge. Sí, oh, ya, bueno, a ponerle compadre, Intenso Reloaded. O me acordé y me vengo a la comanda, igual. Y ahí se le empezó así, que es lo que va a pasar el viernes. Sí, en Intenso sí que se calienta el hocico, porque no estamos ahí. No es broma. No, broma, literal, así que ahí vamos a estar ahí, va a estar bastante bueno, vamos a tener ahí, bueno, yo ya di un spoiler, hace unos días atrás, pero vamos a tocar ahí el tema de unas tribus, ahí, bien, 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 va a estar muy bueno. No, lo pienso perder, porque yo espero que se personifiquen, si van a hablar de ese tipo de cosas. Sí, está propuesto. Está en la tribu de Dani, la Dani es una tribu siempre. Y ya nos vamos, muchas gracias por su compañía, nosotros ya nos estamos despidiendo, que tengan muy buenas noches, y por supuesto, nosotros nos reencontramos mañana ya, 10 jueves, en un nuevo capítulo de Free to Play. Adiós. Adiós. Free to Play fue presentado por ¿Aún no te equipaste para volver a clases? Logitech y su promoción Pop Class lo hacen, participa y gana. Y por qué no una Pepsi Zero y atreverse a más? Mercado Libre llega gratis en 48 horas.